No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida y sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale el amor Si pienso en ti siento que esta vida no es gusta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano el viento se los llevó Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si fue sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol Porque no vas a vivir Si pienso en ti siento que esta vida no es gusta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Desde esos días de verano Vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber como me siento Nadie va a adivinar como te recuerdo Si pienso en ti siento que esta vida no es gusta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Esa mirada tuya Lo que vendía este verano Lo que vendía este verano Lo que vendía este verano En el reino de la soledad El reino de la soledad Nunca vas a saber como me siento Pero nadie va a adivinar como te recuerdo Si pienso en ti, siento que esta vida no os gusta Si pienso en ti Esa mirada tuya Esa mirada tuya Lo que le di este verano Lo que le di este verano Lo que le di este verano Lo que le di este verano